Este día dentro de las investigaciones especiales de Canal 10 le queremos presentar los riesgos que implica adquirir artefactos con pólvora que se venden tradicionalmente para la temporada decembrina. Estamos hablando de las famosas palomitas, los barrenos, entre otros productos que por cantidades mínimas usted puede conseguir. Por ejemplo, en el área del ex cuartel Juárez usted puede conseguir esta bolsa, por ejemplo, en 20 pesos cada una, que quizás para algunos pueda sonar divertido. Pero le queremos presentar este experimento o ejercicio que realizamos precisamente dentro de las investigaciones especiales para que usted se dé una idea de lo que puede implicar de daños para sus hijos y para usted. ¿Qué hicimos? Bueno, probamos uno de estos productos. Es el caso del barreno. Este es el barreno, el que le estamos presentando en estos momentos en su pantalla. Y también adquirimos un producto que se llaman dedos de queso, que básicamente podría ser la consistencia de un dedo, de una persona, de un adulto incluso. Y vamos a ver los daños que causa. Esto es lo que hoy le queremos presentar. Y este tipo de artefactos, por supuesto, ya han causado daños en el pasado, daños importantes y que incluso en la curroja es frecuente para la temporada decembrina, especialmente ya cuando los niños están de vacaciones, que empiecen a registrarse ingresos que van desde quemaduras de primer grado hasta la pérdida de miembros. Sí se da la atención médica prehospitalia de urgencias en el área de ambulancia, en la que acudimos a los domicilios preferentemente, que es donde más hemos dado atención, y preferentemente, inclusive en las horas nocturnas. Es muy raro a veces en la mañana, muy temprano, pero ya de la tarde a la noche sí se presentan menores de edad. Estamos hablando de 10 años en adelante, hasta adultos en algunas ocasiones, pero frecuentemente sí son los menores de edad los que hemos dado atención. En porcentaje, pues obviamente es menor en comparación a los otros servicios que cubrimos, pero más sin embargo sí es una incidencia que se va presentando paulatinamente conforme va avanzando el mes de diciembre, que es donde normalmente ya escuchamos, inclusive en la vía pública, la detonación de estos artefactos. Y bueno, la atención prehospitalaria sí se presenta, sobre todo, insisto, en los menores de edad. También en este sentido se manifiesta el propio director del Hospital Materno Infantil de los riesgos que implica de los casos que ellos han recibido, y que en muchos, desgraciadamente, se originan por el descuido de los padres, por la influencia de algunos jóvenes y adultos que les dan a los niños este tipo de productos, sin pensar en los daños y en las consecuencias que puede tener su utilización. Pueden ser desde quemaduras leves hasta amputaciones en algunos de los casos. De hecho, ya hemos atendido aquí en años pasados en este hospital casos muy puntuales en los cuales hay pérdidas de alguna parte de algún miembro, de algún dedo, de la mano, etc. O inclusive casos importantes de detonaciones tan fuertes que pueden causar problemas auditivos. Entonces, sí es un riesgo muy latente. Y yo sí quisiera hacer conciencia y que la gente hiciera conciencia, en este caso padres de familia, de que eviten el comprar ese tipo de instrumentos, que eviten el aportarles a los hijos o a los familiares de este tipo de instrumentos, porque igual, no solamente a los niños pasa, inclusive puede pasar hasta en adolescentes y en adultos, ¿verdad? Claro que el riesgo desmide un poco más, ¿verdad? Porque el niño es un poquito más inocente en ese aspecto y se le hace fácil prenderlos este tipo de instrumentos y les pueden causar lesiones muy serias. Es importante que como padres de familia tomemos conciencia que esto no es un juguete y esto tampoco es una diversión, porque puede causarles incluso daños permanentes a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, por estar jugando con este tipo de productos. Puede perder, hay casos, dedos, en algunos casos niños que han perdido la mano y otros, por supuesto, que han sufrido lesiones de carácter permanente, quemaduras de segundo o de tercer grado, daños en el oído e incluso daño cerebral. Investigaciones especiales para Canal 10. Camarógrafo Martín Rodarramos, reportero Luis Ángel Rodríguez. Camarógrafo Martín Rodríguez. ¡Gracias!